Hola, pues muy buenas. ¿Cómo están? Estamos aquí transmitiendo desde Equipo Art Fair 2023. Yo soy Pancho López. Y, pues bueno, pues antes que nada agradecerle a Laura Reséndiz y a Ichiro Irie por esta invitación a participar en un área nueva en la feria, el área de performance. Y, bueno, como podrán ver, estoy aquí muy bien acompañado con un montón de artistas que aceptaron participar con nosotros en esta feria. Y, bueno, pues me da mucho gusto presentar a cada uno y a cada una. Empezamos saludando a Mercedes Gertz. ¿Cómo estás, Mercedes? Pues muy bien, aquí en Oaxaca. Pero muy feliz de haber participado en Equipo con ustedes. Pues qué buena onda que terminando Equipo te fuiste corriendo a descansar hasta Oaxaca. Qué rico. Y, bueno... Más bien a chambear, pero... Ajá. Pero aquí estoy, al pie del cañón. Muy bien. Y, bueno, pues continuando, pues saludemos a Magali Vega, que, pues ahora sí que estás también ya... Ahora sí tú sí estás descansando, ¿verdad? Ah, sí, casi, casi, pero no todavía, sí. Pero hola, hola a todos, este... Igual, muy feliz de haber participado en Equipo y aquí espero que les guste nuestra pequeña charla que vamos a tener. Sí, pues muchas gracias, Magali. Básicamente es como un recopilar un poco qué fue lo que pasó en la feria y mostrar un poco acerca de sus trabajos, ¿no? Falta decirles que Magali Vega, pues, vive entre México y Nueva York. Asimismo, Mercedes Gertz vive entre Los Ángeles y México y la Ciudad de México. Eso me faltó decir. Y, bueno, pues ahora pasemos con Susana González Revilla, que está ya en Panamá, en su casa, recién desempacada. Hola, ¿qué tal, Pancho? Sí, bueno, más o menos desempacada, no totalmente, pero ya de vuelta a casa, a la vida, a la faena, a la faena de la vida en la casa. Pues muy bien, qué gusto, oye, pues qué bueno que pudiste escaparte de tus actividades de la casa y venirte prácticamente una semana completa a la Ciudad de México a participar en Equipo. Así que, pues muchas gracias. Y, bueno, pues, por último, este dúo, este grupo o colectivo o figura extraña de colaboración, que son San Rebel y Don Burdo, que vienen desde Torreón, vinieron acá a participar en Equipo también, con algunas propuestas, y ahorita, pues, nos van a platicar. ¿Cómo están? ¿Qué onda? Pues cansados, la verdad, a punto de regresar. Bueno, pues bien, pues estuvo chévere. Pues qué bien, ¿y tú, Burdo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal, buenas noches? Estuvo increíble, de maravilla, y estar participando en Equipo. Estuvo chévere. Pues qué bueno. Pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de sus obras, preguntarles primero que nada, pues ahora sí que quiénes son, de dónde vienen, cuál es la movida. Me voy a mover aquí a la vista para que se quede únicamente en pantalla quien esté hablando, así que todos cerremos micrófono para no hacer ruido. Y pues propongo que invitemos primero que nadie a Susana González Revilla, platicarnos un poquito. ¿Qué es lo que tú haces, Susana? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es como tu formación? Algo así que nos quieras compartir. Hola Pancho, gracias por recibirme, gracias Equipo por la invitación. Bueno, sí, yo soy Susana González Revilla, nací y crecí aquí en Panamá, ciudad de Panamá. Vengo trabajando, digamos, profesionalmente como a partir del 2000 más o menos, y estudié artes, bueno, estudié una carrera bastante, o sea, artes visuales, pero con concentraciones en filosofía y grabado. Y bueno, fue tarde en la vida que empecé con el, bueno, no tarde en la vida, pero como a mediana carrera que empecé con el performance, porque estuve pintando muchos años, y me gustaban también las instalaciones. Entonces, como que las instalaciones se empiezan a activar por medio del cuerpo, y ahí surgen como estas mezclas entre instalación o performance que termina en una pieza, o un objeto que se incluye en la performance, y cosas así. Pues muy bien, ¿qué fue lo que trajiste a Equipo? Si nos quieres como contar, bueno, yo me lo sé de memoria, ¿verdad? Porque fueron dos proyectos paralelos, dos proyectos que vienen como en paquetito de dos, son dos proyectos hermanos, así que cuéntanos un poco. Sí, bueno, todo inicia con la campaña Yo me amo, que inicia más o menos en el 2020, cuando me invitan a hacer una obra, pensando más o menos en el tema del 12 de octubre, y esta cosa del descubrimiento de las Américas, y ya me habían invitado en otras ocasiones a este tipo de propuesta, Entonces, a mí me gusta hablar del tema, pero con un ángulo distinto. Entonces, de ahí se hace, bueno, los que conocen mi trabajo ven que yo hago como trabajo, a veces con temas problemáticos, y etcétera, y en eso cuando uno lo está trabajando, uno siente que su obra va a ser un cambio, va a ser alguna diferencia ahí. Pasaba mucho que entre la investigación y la ejecución, todo, frustraba que no se veía una diferencia drástica, digamos. Yo creo que sí, han habido como movimientos, digamos, que han surgido a partir de obras, pero mi insistencia era como que, bueno, quiero ver, quiero ofrecer algo más que solo apuntar al problema, y de ahí entonces, como indagando más o menos en la historia de Panamá, y cómo poder proveer herramientas para ayudar a, digamos, a mi gente aquí en Panamá, empiezo con este tema de la autoestima, y de ahí surge entonces la obra de Yo me amo, que se acompaña también con estos temas de prosperidad y la ley de atracción, que están pues bastante de moda, y que yo vengo trabajando de hace mucho tiempo, porque los que me conocen saben que trabajo con el Reiki, y trabajo con ciertas terapias alternativas y temas energéticos y etcétera, entonces pues ahí también se incluye la ley de la prosperidad y la atracción, que bueno, ya se ejecuta con la obra Yo me amo y la representación de los billetes, ¿no? En este caso los billetes de 100 dólares de moneda de Estados Unidos, pero es pues el billete que usamos en Panamá, así que ese billete representa todos los billetes, y el mensaje pues el mensaje de amor propio, entonces la idea es que uno lo pone en un lugar donde se ve todos los días, y según por los mensajes subliminales, la ley de atracción, te entran ambos la abundancia y prosperidad y el amor propio. Entonces la otra obra hermana que llevé también a la Feria Equipo es la obra La Iglesia del Amor Propio, estuvimos presentando en un video loop el film performance, resultado de varias intervenciones de la Iglesia del Amor Propio en Panamá, hay una parte en la naturaleza que se ve ahí, donde yo como representante de la Iglesia del Amor Propio y los humanos, las humanas, los humanos, ofrezco un perdón y pido por favor a la tierra que nos perdone y que nos dé la oportunidad de seguir viviendo en ella, hago unas ofrendas energéticas, unas ofrendas físicas, hago unas ofrendas de danza, y luego también acudo a centros urbanos, lugares urbanos donde, y también fui a la montaña e hice algo similar, y eso lo hice también en un lado, lo pueden ver en el film, y también acudo entonces a centros urbanos, donde ya es un poco más como a la acción, o dando herramientas específicas a las personas que me están escuchando, sobre 16 propuestas para crecer o gestionar tu propio autoestima, tu propio amor propio, valga la redundancia, entonces estas son estas dos obras que trabajan más bien estos temas, que pues pensando en el colonialismo, pensando en el racismo, pensando en que somos pueblos colonizados, y que ya me voy dando cuenta que no es solamente Panamá, sino es un tema de la América hispánica, digamos, ofrezco estas herramientas, a modo de obra de arte, a modo de campaña, con un poquito de ironía, con un poquito de humor, con un poquito de danza, para pues, no sé, tratar de aportar algo desde esta cuerpa. Pues muy bien, pues ahora sí que muchas gracias Susana por esto, por esta breve descripción. Me gustaría preguntarte, ¿qué fue para ti participar en Kipo? ¿Qué sentiste? ¿Cuál es tu...? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Uy, bueno, gracias. Aprendí muchas cosas Pancho. Primero que todo, agradecidísima por la oportunidad, no tengo palabras para expresarlo. Ha sido muy lindo poder participar en Kipo, poder ser parte de la Semana del Arte de México, algo que, pues, me da hasta vergüenza decir que nunca había participado antes en, y tal vez es un honor, haber ido como primera vez como ya como artista, no solamente a ver, entonces, sí, me siento súper agradecida, me encantó el ambiente de Kipo, me encantó el tema de ser una feria underground, independiente, la vibra era muy linda, la hermandad entre los artistas, se sentía una intimidad muy linda, y aparte las propuestas también muy únicas, como por ejemplo, Leo y Ser Veneno, las paletas de Gabriel, que se me escapa el nombre específico de la obra, pero muy, creo que quien fue aquí puede saber lo de las paletas. Y, pues, sí, en general, solo tengo agradecimiento por Laura y Chiro, y, bueno, y por ti, por haber considerado mi obra, y me siento, la verdad, ya tú sabes, pues, que yo había traído esta obra en noviembre, la obra está ahora mismo en los metros, y, sin embargo, hacerla, ejecutar esa obra en un área urbana, exponiéndome como ante la ciudad, o sea, yo y la ciudad, con la iglesia del amor propio y la ciudad, humildemente, pues, es una cosa, y luego venir y hacerla en un contexto de arte, un contexto que de alguna manera u otra es como, sí, esto es arte, ¿no? Porque hay quienes dicen, ah, eso que es arte, eso no es arte, eso que es un avatar. Entonces, esta cosa de, bueno, sí, sí es arte, gracias por reconocerme como arte, y todo lo que conlleva, pues, ser parte del Art Week, y de la Semana del Arte en México, y de lo que fue como la comunidad aquí, porque al final eso fue lo que se sintió, una gran comunidad, y especialmente aquí entre nosotros, los performance, una gran hermandad. Vamos a continuar platicando un poquito con Mercedes Gertz, con el proyecto llamado Un Sueño por un Sueño, A Dream for a Dream, y, pues, bueno, Mercedes, bienvenida, y te dejo la pantalla, el micrófono, y todo lo que tenemos aquí en equipo para que hables, por favor. Gracias, Pancho. Gracias por esta invitación, verdaderamente, sí, fue una oportunidad para mí, para aprender muchísimo de todos los integrantes, este, y bueno, también a Laura Yichiro, por hacerse, por, ahora sí que por atreverse, ¿no? Porque fue algo, siento que fue algo muy atrevido, este, creo que también dentro de todos los eventos que hubo este año, hubo como una especie de magia muy especial con la feria, este, y, 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 y fue, y fue como un acto muy generoso, yo creo que de todo el mundo que estuvo, que estuvo presente. Y, y bueno, yo tuve la suerte de poder, de poder traer a México un proyecto que ya había yo experimentado en Japón, este, que se llamó Un Sueño por un Sueño, y he estado recolectando primero mis sueños, los he estado dibujando, que son sueños que, o son pesadillas, o son sueños recurrentes, o son sueños que me han impactado, este, esto lo hago como, con una necesidad como de entrar en relación con este material simbólico, que, que, que aparte es un material que se relaciona también con los cuentos de hadas y nuestras mitologías. Este, yo, yo trabajo, tengo, llevo muchísimos años ya siendo artista, ni les voy a decir cuantos, pero, pero muchos, este, y en los, este, en, en, bueno, estudié en los ochentas, ya, ya me animé, ya les dije, este, este, eh, mi, 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 mi licenciatura como, como, bueno, el bachelor's degree en, 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 en escuela de arte, este, después a finales de los noventas hice una, una maestría también en arte, pero ya varios años después, en el dos mil diez hice una, una maestría en psicología, y acabé haciendo un doctorado, sobre todo muy, muy enfocada en, en, en psicología yunguiana, y para mí fue una gran sorpresa porque ahí empecé a, 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 como a enterarme lo que yo había hecho, este, intuitivamente con, con esta búsqueda del inconsciente, y mi, mi práctica es, es, bueno, a mí se me hace interesantísima, pero bueno, acabo también llevando grupos de soporte con mujeres migrantes, donde usamos los sueños justamente para hablar y llegar a temas, este, los, los temas más jugosos de lo que, de, de, de las narrativas que, que tenemos. Pero también algo muy bonito que es que llegando a ese material, si una comunidad hace cuenta, este, nuestros cuentos o nuestras, o nuestros sueños, se hace un tejido muy estrecho. Entonces, tuve, tuve esta oportunidad de, de poder llevar este proyecto a Japón, lo único es que cuando dije, les voy a preguntar a esta comunidad en Japón sus sueños, y me dijeron, vas a, te voy muy mal porque, porque, porque pueden llegar a ser, este, muy tímidos, ¿no? Entonces dije, híjole, pues, y contar un sueño, pues, es algo muy, muy íntimo también. Entonces, pero me dijeron, pero, pero también son muy curiosos, ¿no? Este, este, esto me lo dijo un amigo japonés que fue el que me invitó. Entonces dije, bueno, pues, si son curiosos, lo que voy a hacer es ofrecer un, un dibujo de uno de mis sueños por un sueño grabado de, de esta comunidad. Entonces, este, también ayudó de que los sueños eran en japonés. Entonces, pues, el que me lo narraba sabía que no iba a entender nada. Pero no, lo importante no era ni, ni entender el sueño, ni analizarlo, ni nada, sino atesorarlos. Entonces, gracias, Pancho, porque ahora me tocó poder hacer este ejercicio en México, que es la ciudad donde yo nací, aunque, aunque llevo viviendo más de 20 años en Los Ángeles. Fue para mí muy bonito traerlo y tratar de intercambiar mis sueños dibujados por sueños narrados. Y les quiero decir que fue una, fue una experiencia realmente conmovedora. Este, mis dibujos se quedaron cortos a, este, en comparación con, con todos los sueños que, que, que me contaron. O sea, me contaron una dragona, había una dragona que daba luz, luz y colores. Había, este, gente que se perdía y que no llegaba al lugar. Casas, o sea, no se pueden imaginar los sueños tan bonitos. Y el gusto de, de poderlos intercambiar. Entonces, este, pues, me siento muy orgullosa de, de, de ser parte también de este grupo. Y muy, muy, este, pues, como muy agradecida de haber, de haber pasado estos días recibiendo estos sueños. Y, y poder intercambiar también algo mío. Pero, de alguna manera, siento que todas las muestras que se hicieron, este, cada quien dio lo mejor que te, que tiene. ¿No? Este, eso, eso, eh, me quedó como, como un sentimiento de que sí, sí fue, sí fue algo como muy honesto y, y muy arriesgado también. Este, pues, gracias, chicos. No, pues, definitivamente gracias a ti. Porque, pues, fue ahí estar, un estar continuo, una entrega, estar en, 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 en tu, en tu cuartito, en tu espacio. Eh, ahora sí que con tus, con tus piezas y con los sueños. Y, además, pues, algo que me gustó mucho es que la gente hacía fila para entrar, ¿no? Hacía, eh, cola esperando, pues, narrarte un sueño casi como una confesión, ¿no? Eso se volvía como un confesionario. Y, además, pues, algo que me dio mucho gusto es que, eh, pues, presentaste también obras, eh, en plata, joyas que tú diseñaste. Y, bueno, saber que uno de los objetivos de la feria, pues, es vender y que hayas vendido algunas piezas, pues, me, me satisface más, eh, sobremanera, ¿no? Entonces, pues, eso me da mucho gusto, Mercedes. Y, pues, nada, agradecerte esta participación, la colaboración, aceptar, eh, tan pronto, eh, participar en equipo, pues, fue para mí una, una buena fortuna. Bueno, pues, adelante, Don Burdo y Sanrebel, vamos a, 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 a escuchar, porque, bueno, en este caso son dos, dos propuestas, eh, que se llevaron a cabo. Eh, una fue una propuesta de instalación, video, pues, muy interesante y, pues, ya podemos, eh, ir viendo qué, qué pasó. Y la otra, un performance en vivo de larga duración, de casi dos horas. Así que, bueno, pues, en micrófono todo suyo, chicos. Pues, bueno, eh, primero, sí, como dices, lo primero que presentamos es una instalación, eh, que tiene una proyección, entonces, también tiene como video performance. Esa instalación, pues, se llama Otras Maneras de Verme, que sale como el primer trabajo consciente o ya con una base estructurada de lo que es como esta identidad que estamos agarrando, que es la de, la de Vera. Eh, justo como hablando de identidad y todo eso, pues, la, la, la obra habla sobre la búsqueda de identidad, no necesariamente de como el colectivo de Vera, sino lo que está atrás de esto, del colectivo que somos nosotros dos como personas. Entonces, eh, utilizamos, eh, estructuras de lo que es, eh, nuestra identidad y los miedos que están dentro de ella. Y, pues, sí, utilizamos, bueno, describiendo un poco lo que es la, la, la instalación que me imagino en este momento se está viendo con nuestras imágenes que enviamos, pues, son unas sábanas. Las sábanas las utilizamos como base para, eh, montarnos ahí de manera presente, porque metaforizamos la, bueno, no sé si se dice así, pero utilizamos como metáfora las sábanas como el lugar que nos contiene de manera literal y en el lugar en donde estamos más vulnerables, que es cuando estamos dormidos en la cama. Entonces, por eso culgamos las sábanas. Y en el, en la proyección, pues, es una proyección que habla sobre nuestros miedos y nuestras infigualidades más fuertes. Y, pues, el performance lo va a explicar aquí en San Rafael. Y, pues, en el performance lo que queríamos hacer es, justo cuando estábamos en el proceso de, del, pues, como del descubrimiento, del desarrollo de lo que iba a ser esta instalación, uno de esos ejercicios fue hacernos como que preguntas o buscar situaciones muy específicas en lo personal y de ahí se sacaron textos. Otra parte que fue importante en el desarrollo fue una lectura del tarot, donde empezamos a traer partes. Entonces, teniendo eso en cuenta, teníamos la idea como de empezar a hacer, a seguir desarrollando los textos. Y, pues, cuando se presentó justo esta oportunidad del performance, este, lo que nos pareció buena idea era hacer la prueba de galera, que es lo que queremos hacer, entonces, aprovechar este espacio para desarrollarlo ahí y hacerlo en vivo. Y, pues, todos estos textos que ya teníamos preelaborados, terminar de desarrollarlos ahí para esta primera prueba. Pues, también un poco presentar, de alguna manera extraña, el performance que presentamos es en la forma extraña en la que existe y se ve vera, ¿no? Que es esta identidad que estamos tomando. Lo que quisimos también presentar en este es cómo realmente suceden. Porque vera existe cuando nosotros dos en colaboración trabajamos. Lo que presentamos ahí fue una colaboración de nosotros dos trabajando, entonces, de alguna manera, hicimos presente como a esta identidad de vera. Es como que todo ahí se conecta con lo que hicimos, con lo que nos presentamos. Y, pues, esa fue nuestra presentación en equipo, lo cual nos gustó bastante. Muchísimas gracias, Pancho, y muchísimas gracias, equipo. Y a todos los involucrados, se les quiere mucho. Pues, qué buena onda. Y, de hecho, me gusta mucho esta cuestión de vera, porque, bueno, es una composición, es un nombre que surge, pues, de sus nombres, de sus apellidos, ¿no? Entonces, no vamos a explicar más, pero, pues, es este ente como mágico, que de alguna manera genera acciones y genera, pues, una forma de traducir sus sentires a través del performance, ¿no? Entonces, pues, felicidades y, pues, también gracias por venir desde Torreón, desde la comarca lagunera, desde su natal, Gómez Palacio, y, pues, estar acá en la Ciudad de México con nosotros en equipo. Y, bueno, pues, ahora para seguir y ya con una de nuestras participantes más queridas, vamos a hablar con Magali para que nos cuente un poco de esta pieza que presentó acá en equipo, Air Supply, que, bueno, es el nombre en inglés, ¿verdad? Pero, suministro de aire. Así que, bueno, Magali, pues, todo tuyo, el micrófono. Muchas gracias, Pancho. Hola, hola a todos. Soy Magali Vega. Este, me da muchísimo gusto haber participado en equipo. Algo que a mí me encanta es hacer proyectos in situ y tener como este reto de hacer algo, pues, del lugar, ¿no? Y que esté conectado con el lugar. Obviamente, retomando un poco mis investigaciones clave, ¿no? Yo hace casi 10 años me fui a Nueva York para formarme como pintora, pero en el trayecto, en algún punto, entré a NYU y estudié arte y educación porque algo que me encanta es la investigación y dar clases y quería como que formalmente entender más de estos temas. Y a partir de ahí empecé a meterme más al arte conceptual y hacer otros experimentos y cosas que yo llamaba acciones, que ya Pancho me dice, ¿no? Es como performance, ¿no? Y que hago como video performance y hago como cosas que yo pensaba que nada más estaba haciendo exploración o que era parte de mi proceso creativo para la pieza final. Pues, resulta que, pues, todo es parte, ¿no? De la pieza, por así decirlo. Desde, entonces, sí, llevo más de 15 años investigando sobre la violencia y llevo como que toda una vida viviendo muy cercanamente a ella, ¿no? Obviamente en una pieza es imposible abarcarlo todo, ¿no? Porque el tema de la violencia es como muy, muy grande, ¿no? Entonces, en esta instalación performática hablo sobre el aire como instrumento de crueldad, ¿no? Porque hablo sobre cómo la violencia se puede colar hasta los lugares que consideramos seguros y sagrados, ¿no? Hablo sobre el uso de la arbolaria como acto de resistencia y también cuestiono si es suficiente respirar como método de sanación. Porque desde el 2020, más o menos, además de violencia, me ha interesado la parte de trauma y sanación, ¿no? Y todo el proceso, ¿no? Y entender los diferentes procesos de estos, ¿no? Entonces, esta es una pieza sensorial totalmente que usa como que todos los sentidos, casi todos, ¿no? Olfato, la vista, el tacto, el oído para sumergirnos como a un espacio donde se hace visible lo invisible que normalmente es el aire, ¿no? Que respiramos, ¿no? Es un espacio que por un lado se ve lindo a primera vista, ¿no? Que está vinculado con lo femenino, lo que se cree que es femenino, ¿no? Con cosas rosas, con mariposas, todo está como muy lindo, cute. Y que lo asociamos también como un lugar de la mujer, ¿no? Porque vemos revistas que están dirigidas para mujeres, vemos cosas de costura, vemos una taza de té, ¿no? Todo está como que este espacio sagrado de alguna mujer. Y cuando entramos se va transformando en un lugar sofocante que nos invita a cuestionar los asesinatos hacia las mujeres causados por asfixia. Y yo recordando un poco la película de L.G. de Isabel Coasset, donde en esta película habla sobre cómo la belleza invisibiliza, ¿no? Sí, por un lado resalta, ¿no? La belleza puede resaltar, pero en realidad nunca vemos a la persona en su espacio, ¿no? La belleza crea una barrera, nos deslumbra el exterior y pues no nos deja entrar. Entonces, este es el lugar perfecto, creo, para que la violencia viva y pase desapercibida, ¿no? Para que la violencia se vuelva totalmente invisible. También, por otro lado, me gusta mucho Sarah Mett, es una filósofa británica, y en su ensayo de Fenomenología de la Blancura nos habla cómo los espacios mutan dependiendo qué cuerpos interactúan en estos espacios, ¿no? Y entonces los espacios pueden dar poder u oprimir. Y normalmente el hombre siente totalmente libertad de entrar a cualquier espacio que considere suyo, ¿no? Y pues muchos hombres consideran a las mujeres como suyas, ¿no? Como dueños, ¿no? Y sienten el derecho que pueden husmear, tocar, abrir, aun cuando no a su espacio, ¿no? Y de hecho, esto es algo que pasó en la pieza, ¿no? Yo registré todo con cámaras de seguridad y los hombres eran los que husmeaban, los que querían ver, los que tocaban, los que movían, ¿no? A pesar de que es un espacio que pues no era suyo, ¿no? Uno podía ver este pequeño estudio, ¿no? Y con muy pocos elementos, ¿no? Humo, el humedificador, la cámara de seguridad, el audio, pues va entendiendo que pues ese espacio es muy diferente al resto, ¿no? Como que entras a otro mundo, ¿no? Ya no estás en la feria, estás como en este cuartito, ¿no? Y también es un espacio donde pues uno siente que no debería estar por mucho tiempo, ¿no? Sientes como que la pesadez del lugar, pero esto me hace recapacitar que pues muchas de nosotras no tenemos la opción más que vivir en estos lugares que pues no es seguro irse, ¿no? Porque escapar es difícil, ¿no? Creo que escapar es de valientes y se dice que los primeros tres meses de que se termina una relación, por ejemplo, pues hay un gran riesgo de ser violentada y asesinada por la expareja, ¿no? Y en otro tipo de situaciones, por los miedos de la comunidad, de los vecinos, pues lamentablemente pues ni siquiera hay una oportunidad de escapar, ¿no? Y pues todo esto es algo que he ido trabajando como la violencia de lo invisible, que es una violencia que se vincula con aquello que pues normalmente no asociamos con violencia y que también se remonta en aquello que no asociamos como instrumento de crueldad. En este caso, por ejemplo, el aire, que normalmente pues nos invita a respirar, a dar vida, ¿no? Todo esto, ¿no? Yo he investigado esto desde el 2020, sobre todo porque después de casi siete años de vivir en Nueva York, tuve que regresar al lugar del trauma, ¿no? Al lugar que yo considero el gran trauma. Y si bien para esta pieza podría hablar un poco como a los diez años, ¿no? Un adolescente masculino de dieciséis años era mi vecino, me cargó contra mi voluntad, me quitó la ropa, me metió a su cuarto y mientras pues yo gritaba, ¿no? Como mi madre me había enseñado a defenderme, pues lo que pasó es que él agarró una almohada, ¿no? Y me asfixió, ¿no? Y pues la única diferencia entre las mujeres retratadas en la instalación y mi experiencia es que yo sobreviví, ¿no? Esa es como la diferencia, ¿no? Y a pesar de eso, pensaba, ese no es como lo primero cuando empecé a hacer esta pieza, no fue lo primero. Este trauma, de hecho, surgió después de hacer el performance. Haciendo el performance empezó a recordar todas estas situaciones que he tenido sobre asfixia, ¿no? Que ha sido más de una vez. Cuando hablo de la asfixia, del trauma, es de un lugar, ¿no? Que me ha sofocado toda la vida y que siento que todavía me sofoca simbólicamente, psicológicamente, ¿no? Que me provoca ataques de ansiedad, ¿no? Y es ahí donde inicio toda esta investigación post-pictórica sobre la violencia, donde cuestiono cómo podemos movernos por ciertos espacios, conectando nuestro pasado y nuestras raíces y repensar el futuro, tanto personal, pero también el comunitario, que eso me importa mucho. Cómo hablar de la violencia para generar pensamientos que nos nutran, ¿no? Poder hablarlo, poder decirlo, por ejemplo, yo en clase, es decir, ¿cómo argumento que voy a hablar de estos temas para una forma de nutrirnos y no como una forma de destruirnos, ¿no? Cómo buscar o encontrar las herramientas y transformar objetos con los que contamos en nuestros hogares para poder construir un refugio y eventualmente recuperar el espíritu. Entonces, durante el performance, casi todo el tiempo yo le daba la espalda al público utilizando la respiración a cuatro tiempos que aprendí en terapia para sentar mi cuerpo. El espacio se llenaba de humo y yo seguía respirando, ¿no? Luego sostenía estas flores que seguramente están viendo las fotos, ¿no? Y contenía respirando profundamente, ¿no? Y justamente luego uno se entera que las flores de todo el espacio son tóxicas y son ingeridas. Y la narrativa entonces cambia y se abren muchas preguntas. Y entonces uno cuestiona, bueno, si las mujeres se defienden y también llegan a matar con la ebraria, ¿no estamos también provocando violencia? Pero quiero recordar un poquito a Freire y por qué estos son actos de resistencia y no son actos de violencia tal cual. Freire nos dice que con el establecimiento de una relación de opresión, la violencia ya ha comenzado. Nunca en la historia la violencia ha sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían ser ellos los iniciadores si ellos mismos son el resultado de la violencia? Entonces, en eso escuchamos al final que una mujer es asfixiada. Y no quiero juzgar al público en qué harían esas situaciones, sino más bien quiero cuestionar las estructuras de poder donde vivimos que como sociedad nos paralizan. ¿Qué necesitaríamos para tomar ciertas acciones, para hacer algo? Al final los ventiladores pues se prenden y suelto las flores y el aire parece limpiar el lugar. Pero también hay que recordar que demasiado aire puede destruir. Entonces, ¿cómo encontrar el balance? ¿Cómo podemos mantener la belleza y deshacernos de la violencia? Mientras legalmente en México ser asesinada por asfixia es clasificada como con otro elemento, mientras el lenguaje también nos minimiza y nos borra y por el otro lado alimenta la violencia, mientras los hogares nos sofauquen y pareciera que tener un hogar sano es un privilegio, mientras nos nulifiquen y demeritan nuestras vivencias, mientras pasa todo esto y muchas más cosas, sobre todo en México, dime, ¿podrías ahora oler la violencia? Y pues muchas, muchas gracias. Quiero agradecer a Pancho por la invitación, a Laura, a Ishihiro, a Dante, que fue mi asistente, a Espacio Madre por ser tan pacientes y además tienen artistas espectaculares que compartí el espacio, a Gibran por apoyarme también en la instalación y pues la experiencia en equipo ha sido a obras comentadas, a Baby Solís, porque gracias a ella puso mi obra y mucha gente fue a buscar mi espacio, que no era tan como que sencillo de encontrar, a toda la gente que involucrada me preguntó, tuvimos conversaciones muy enriquecedoras, lo cual me hizo pensar muchísimo a todos los que estuvieron presentes en el performance y nada más duerme ahí 20 minutos parada. Muchas gracias a todos. Ay, oigan, pues muchas gracias por esta conversación. Obviamente nos faltaron algunos participantes por aquí, nos faltó Doris Stein-Bichler que también presentó un proyecto llamado Momento, que fue una proyección audiovisual que ocupó todas las paredes interiores del espacio del edificio donde, que fue la sede de equipo en esta edición 2023 y también hubo algunas otras cosas como justamente lo que mencionó Susana hace rato, las ostras, el Oyster Veneno desde Tijuana, que fue pues una parrillada de ostras, así literal, que se asaron ahí en un anafre y pues nos pudimos comer las ostras, los que tuvimos suerte de estar por ahí, ¿no? También las paletas que fueron invitadas por la Galería Unión, que pues sí tienen estas figuras de obras de arte, yo recuerdo mucho la de la Venus de Bildendorf, que era de chocolate, ¿no? Yo me la comí y en el palito encontrabas pues un mensaje que tenía que ver con una crítica a pues a muchas cosas, ¿no? Al consumismo, a cómo se conforman los mercados del arte y demás, ¿no? Asimismo, tuvimos para cerrar una participación sorpresa de Panocha Chichimeca, que rapeó un rato y que bueno, hizo ahí un asalto pacífico y pasó el costal, ¿no? Para pedir algo de plata. Fue bastante divertido, fue muy, fue muy loco participar en equipo por primera vez con estas propuestas de performance. Gracias a todos y cada uno de ustedes porque estuvo la verdad buenísimo y gracias por compartirnos pues los detalles de cada una de las propuestas, ¿no? Así pudimos como adentrarnos un poquito y gracias por preguntar. Entonces, bueno, pues prepárense para la edición 2024 de equipo y nos vemos el año que entra. Chao.